¿Está? Bueno. Unos tres lavandos. Bueno, nos encontramos con Alexis Duarte, de la Iglesia Evangélica Carismática. Ustedes están realizando actividades. Bueno, cuéntenos un poco esta convocatoria aquí en esta plaza para dar a conocer justamente a la comunidad qué acciones vienen llevando adelante. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, como dijiste, mi nombre es Alexis, ella es Melina y Keren, y pertenecemos al grupo de la Iglesia Cristiana Carismática. No es evangélica, sino Iglesia Cristiana Carismática. Lo que nosotros hacemos es trabajar junto a la Unidad de Protección Infantil, junto con UPI, para trabajar en el resguardo de niños. Nosotros lo que hacemos es proporcionar a los niños lo que necesiten para su desarrollo físico, psicológico y emocional. Hacemos que los chicos puedan desenvolverse solos también con la ayuda de los demás, puedan crecer en un ámbito familiar. Lo que nosotros, lo que trabajamos en conjunto, digamos, con el resto de los jóvenes, en que los chicos puedan tener una vida buena, por decirlo así. Puedan ir a sus, puedan realizar sus estudios secundarios, primarios, puedan realizar deportes, talleres artísticos, puedan participar de lo que ellos quieran. A los chicos en ningún momento se los deja solos, sino que se los acompaña a los actos de la escuela, a los torneos de los deportes que ellos hagan. Se los intenta acomodar, digamos, en un ámbito familiar. También se trabaja mucho en trabajo, junto con UPI, digamos, en el trabajo de la relación de ellos con su familia de origen, con su hogar familiar, para que puedan mejorar, para que en algún momento ellos puedan volver. Las necesidades también que existen dentro de todo este trabajo son muchas. La necesidad en tener más, en poder recibir mercaderías, poder recibir los materiales que necesiten para sus estudios, los útiles vendrían a ser las vestimentas, ropas, abrigos para los distintos estados del año. Poder recibir los materiales que ellos también puedan tener para lograr recrearse, actividades, juegos. Presentamos un proyecto donde nosotros presentamos la necesidad de tener espacios también amplios, temáticos, para que a los chicos también se los pueda sacar. Se necesitan también transportes para poder lograr llevar a los niños de paseo a un zoológico, al cine, poder contar con esa ayuda de parte de quien sea, digamos, para poder seguir brindando a los chicos las ayudas que necesiten. Trabajamos siempre en unidad con UPI, con las distintas autoridades de las diferentes instituciones educativas, a los colegios donde ellos vayan, a las escuelas, para controlar siempre que el niño esté bien, que se sienta bien, se sienta cómodo. En este contexto, Alexis, ¿dónde pueden dirigir las donaciones? ¿De qué edad, hasta qué edad pueden aceptar la ropa, los calzados? Así la gente puede saber también, bueno, qué tipo de donación puede realizar y a dónde se pueden dirigir. Claro. Nosotros trabajamos con niños de la edad de infantes, digamos, desde bebés hasta adolescentes de 15 años, 16. En toda esa edad, digamos, nosotros estamos necesitando la ayuda en todas esas cosas, digamos. Pueden acercarse a la Iglesia Cristiana Carismática, que es en la calle 10, entre 33 y 35. ¿Los horarios, días? Cualquier día, cualquier horario, sobre todo nosotros nos encontramos en la reunión general, digamos, que son los sábados a la partida de las 21 horas, pero generalmente son todos los días que la Iglesia está disponible y abierta las puertas para recibir a los niños como para recibir la ayuda que necesitan. Siempre está en disponibilidad, digamos. Gracias. Gracias.